Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. Aprovecho el uso de esta, la más alta tribuna del Estado, para hacer un llamado a la reflexión, a realizar el balance de estos tres años de ejercicio constitucional y la conclusión del último periodo ordinario de sesiones, en la antesala de un cambio de administración gubernamental y consolidación de la Cuarta Transformación en México. En la reflexión individual de las y los integrantes de esta decimosexta legislatura, cabrá el balance real y el ejercicio objetivo de conciencia para determinar el resultado del mismo. Importante también este ejercicio colectivo del balance en resultados de quienes fuimos electos en el 2019, la mayoría ocupando una curul que representa la esperanza de un mejor porvenir para las familias de las y los quintanarroenses. En lo personal, he trabajado ejerciendo todas las facultades y responsabilidades que las personas del Distrito 14 me confirieron al ser electa por mayoría relativa. en mi reflexión, en lo social, en el campo, en la ciudad, veo con profunda tristeza que el resultado del balance no nos favorece. Sé que para muchos resulta incómoda mi postura asumida, pero sigo determinada a no claudicar en el poder luchar junto con la sociedad por construir el futuro que todos deseamos. Mantenerme lejos de la puerta falsa de la negociación que disfraza la conveniencia, lejos de la conveniencia que esconde la incongruencia, incongruencia que lastimosamente nos aleja de la confianza y credibilidad ciudadana. Tenemos una sociedad que se siente aún más insegura y vulnerable a la delincuencia que en el 2016. En el sector agropecuario no sólo se olvida el campo, los cada vez menores recursos se usan en prácticas corruptas que se niegan a morir, que lo único que generan es un campo rezagado. Recursos que se piden para el campo y se gastan en otra cosa. Deseo por el bien de todas y todos que este examen de conciencia traiga consigo un último esfuerzo por tomar decisiones a favor de los que menos tienen y que son quienes más sufren en carne propia las consecuencias de gobiernos que mienten, que traicionan y que roban. Pongo mi fe para que cada uno de ustedes llegue y alcance y se conduzca por el camino correcto. Es cuanto.